¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Bienvenidos a este curso para youtubers principiantes. ¿Estás empezando YouTube? ¿No sabes cómo empezar? ¿Cómo crear un canal? Te dejo por aquí el curso completo, el que vas a poder ver, disfrutar de una serie de vídeos, los cuales desde cero te explico cómo crear un canal, cómo personalizarlo, cómo subir un vídeo, ¿vale? Todo lo tienes ahí, ¿vale? En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo buscar nuestro ID de nuestro canal de YouTube. Bueno, todos me preguntaréis, Santi, ¿pero qué es el ID de nuestro canal de YouTube? Pues este ID se usa básicamente, si tenéis una web como yo, como la mía, santipc.com, queréis poner un botón de YouTube, ¿vale? Ese botón te va a pedir un ID, ¿vale? Que es una especie de código, ¿vale? En mi web hay un botón que pone YouTube, pues te pone ese, hay que poner ese ID para que ese botón cuando pinches te lleve a la suscripción de tu canal o a tu canal en cuestión para que se pueda la gente pos suscribir. En este vídeo te voy a explicar dónde encontrarlo en vuestro canal, en 3, 4 sencillos pasos. Muy rapidito, vamos allá. Nos vamos a ir directamente aquí, a nuestra carita de nuestro icono de nuestro canal, nos vamos al apartado de configuración, vamos al apartado de configuración avanzada y aquí tenemos nuestro ID de usuario, si os fijáis, es esto de aquí, es este código de aquí, lógicamente lo tenéis que copiar y donde os pida ese maravilloso botón, pues le pegaréis este ID de usuario. Con esto vamos a conseguir que nuestro botón de suscripción de nuestra web, si le dan a ese botón, directamente se suscriben a tu canal. Otro módulo más, otro volumen más de este curso para YouTubers principiantes, ya sabéis más cosas, aquí te puedes suscribir al canal y por aquí puedes ver el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí, un saludo, nos vemos en un próximo volumen en el cual te voy a explicar un sinfín de cosas de todo lo que vaya saliendo nuevo de YouTube. Así que gente, un saludo. ¡Chao!